Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Nuevo Adelante Tech TV Muchos recordarán algo que van a ver ahorita Y espero, espero y lo recuerden con buenas memorias Yo personalmente lo recuerdo con muy, muy buenas memorias De hecho ya lo están escuchando Tiene una manera de sonar estas consolas de antes que ¡Wow! Así es amigos, Xbox 360 en el 2019 ¿Qué tal va? ¿Aún sirve? ¿Conviene comprar una de estas hoy en día? ¿Nueva, usada? ¿Qué se le puede hacer? Quédense, vamos a ver qué se puede hacer con estas consolas Y por qué estas consolas tienen aún bastante que darte a ti que las usas Entonces, ahí está Exacto Sí, una Xbox 360 así te conviene en esto Y te voy a decir por qué es una consola muy económica Hoy en día las puedes comprar alrededor de mil pesos 50 dólares, 45 euros Y esta es la Xbox 360 de las primeras versiones Tampoco es la E o la Slim Es de las resistentes, de las que le salían los tres arillos rojos Esta consola tiene a mi disposición más de seis años ¿Sale? Más de seis años Tiene un disco duro No recuerdo de cuánto Creo de 60, 80 GB Y sí, así es Modificada Se le instaló el sistema Freestyle con el chip O el lector O el modificación RGH Perdón, ¿cuál? ¿Cuál? Ahí están los GB del disco duro ¿Cierto? ¿Habrá ser de 150? ¿150 GB? No, no se movió No tengo el dato Entonces se le instaló este sistema Que se llama Freestyle Lo vieron al inicio, espero O si no me lo brinqué Pero este sistema básicamente lo que te permite es Ponerle, instalarle juegos RGH a una consola ¿Qué son estos juegos? Pues simplemente son todos los juegos que tú quieras Que le quepan al almacenamiento Tenerlos instalados Y no necesitar los discos para jugarlos Así es Vas a poder jugar los clásicos que quieras Sin tener discos Sé que esto es piratería Y tal vez me lo tumbe en YouTube Pero vamos Ya está la Xbox One También tengo una Xbox One Y también de eso sí que pago bastante Por juegos y por el Xbox Live Pero esto, vamos Cómprense una Háganlo, modifiquenla Llévenla a modificar como quieran Es una muy buena consola Para tener muchos juegos ahí guardados En cualquier momento Te levantes y te pones a jugar El que quieras Sin tener que estar ahí con tus discos Y tienen juegos muy buenos La Xbox No, no, más que buenos Tiene una cantidad enorme de juegos La 360 Aquí creo nada más Aquí solo tengo 25 juegos Y vamos Que se le pueden instalar Muchos, muchos más Ese como me gusta Uno de los primeros juegos Que jugué En Xbox Left 4 Dead 2 Sí, aquí está Minecraft Aquí está Minecraft ¿Sabes? Tenemos que ir One Minecraft Y... Y sí Sí, lo recomiendo Sí, espero Y tengas una Si tienes una Anímate a hacer esto A menos que la tengas original Con tus jueguitos ahí en estuche No lo hagas Pero si tienes una descompuesta Y la puedes llevar a arreglar A que le instalen esto Hazlo Te conviene Vas a tener un sistema De entretenimiento Muy bueno Muy capaz Y muy económico De hecho Comparado con la Con la Xbox One Obvio no vas a tener El multijugador en línea Pero ¿Qué dicen de la antigua Pantalla dividida? Poco no era bueno Amigos Este es una Un mini review Diría yo Que no sé No sé qué más les puedo Yo decir de la consola O sea, tiene Tiene bastante O sea, ya que le modificas esto La cantidad de almacenamiento Que lee No sé en cuánto esté topada Pero yo creo que fácil Lea hasta un tera 500 gigas Si los lee Y Imagínate la cantidad de juegos Y si aquí con 200 O 150 No sé No recuerdo de cuánto es el disco duro Le caben 25 Hagan la cuenta Mínimo 100 juegos En 500 gigas 100 juegos Ahí a tu disposición Al instante En cuanto los quieras Una cosa que sí es Cómo hace de ruido Mucho, mucho ruido Recordemos que esto es Antes de que las consolas Les hayan optimizado Con ventiladores pequeños Y todo eso Esta ya no le sirve La charola de los discos De hecho, creo No, ya no se traba Pueden ver ahí Pero no hay necesidad De arreglarla Simplemente porque Ya están instalados Sí, de esto Se descomponen mucho Las Xbox Y probablemente Si compres una usada De esto no sirva bien Tampoco de lector Pero esto no necesita El lector Todo está aquí En el disco duro Este botón También hay veces Que se es pegajoso Aquí como pueden ver Ya no tiene el resorte Entonces Sí tiene sus detallitos Se te va a ir acabando Recordemos que esas consolas Salieron creo en el 2006 No se les está apareciendo Aquí arriba Cuando salieron Entonces Hay que tener eso en cuenta Los mandos Aún pueden encontrarse Muy baratos Estos de aquí Ya también tienen años Conmigo Años Y ya se les nota el uso Ya no tiene gomitas Está pegado con Yurex Pero Oye Que sirve muy bien ¿Cómo se cargan los juegos En este modo? Pues simplemente Escoges el juego Y le das Le das jugar Es todo Es todo Y empieza a cargar el juego Y listo Sin tener que haber instalado un disco Sin tener que haber puesto nada Amigos Sería todo No quiero que YouTube me dé copyright Por eso Y nos vemos en el próximo Espero y se animen con esto Y si no Coméntenme aquí abajo Si ya tienen una Xbox La tienen original O con esta modificación Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!